Muy buenas tardes, seguidores de Estadio Sport, aquí seguimos con la cobertura Enterprise, aquí del torneo en Alabama, nos encontramos con la primera llave que hay entre el equipo San Luis y el equipo Deportivo Chamuelco, ¿cuáles son tus impresiones de tu rival? Buenas tardes a todos, pues el rival va a ser muy complicado, pero siempre venimos a jugar. El Deportivo San Luis, ¿cuáles son sus impresiones acerca del rival? Buenas tardes, gracias por el espacio, bueno va a ser un partido difícil, sabemos que estos dos equipos siempre, cada vez cuando llegamos a estas instancias siempre se pone duro. ¿Alguna vez se habían enfrentado ustedes en el torneo de liga? ¿Ya se han enfrentado anteriormente? Sí, varias veces, varias veces, pero más que uno de nosotros tiene que ganar, pero ni modo así es el fútbol. ¿Cuánto gana Chamuelco? Pues no sabría decirte. Bueno, esas son las impresiones de los dos dirigentes de la primera llave aquí en el torneo de Alabama en Enterprise, para Estadio Sport, Rubén Orantes y Luis Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!